Ahora mismo es lo que es, es como es, es destructivo de la vida, es destructivo de los seres humanos, es un sistema de muerte y el problema es que tenemos que entonces atacar no solamente un sistema económico sino una civilización que tiene una multiplicidad de lógicas de dominación y destructiva. Gracias por ver el video.